Salir de los barrios del sur de Quito hacia la Simón Bolívar es complicado por los atajos que implica tomar, pero es aún más complejo cuando esos desvíos no tienen buenas vías. Es el caso del barrio Tambo del Inca. Sus moradores solicitan se repare la calle que está en malas condiciones. Es un tramo pequeño pero importante. El que piden los moradores se pavimente o adoquine. Se trata de la salida a la Simón Bolívar del barrio Tambo del Inca en el sur de Quito. Bueno, a mí me parece que esto está muy mal, ya que por aquí transita bastante vehículo y se meten en los huecos y causa muchas molestias. Igual yo creo que esto debe estar plano porque sale a la Simón Bolívar. Los problemas que les han causado el mal estado de la vía son varios. Sí, estamos nosotros afectados porque no se ha dado paso a que este intercambiador tenga funcionamiento completo para la conexión de la Simón Bolívar. Hemos hecho las gestiones pertinentes con la EMOV y todas las autoridades competentes. Y es que esta vía, aunque parezca pequeña, conecta a varios barrios del sur de la ciudad. Muy mal, muy mal. Ahorita con el verano una polvareda. Cuando llueve todito, esto es un lodazal. Nadie me hicieron atención hasta sol de hoy día. Esto cuando llueve es un río de agua. Tapa el sefón de ahí arriba, los cantarillados, se viene todo el agua por acá, se acaba. Yo he hecho poner cuantos viajes de material en esta entrada, pero como viene el agua, se termina. Los carros no pueden pasar con tranquilidad y los peatones tienen aún más problemas para transitar por ahí. Sí afecta bastante, por lo que no hay cómo subir. El camino está bien feo, entonces afecta para los vehículos, las personas igual. Piden que se les dé una solución urgente. Piden que se les dé una solución urgente.